Hola, hoy tenemos a Grapple de Transformers at Rise, War for Cybertron y lo vamos a revisar en este mismo momento, primero no quiero dejar de hablar del empaque que está increíble el arte que le pusieron vean el juego amigos por favor, el trabajo, el dibujo que tiene está espectacular, me encantó el arte de Grapple está fantástico, vean aquí la trilogía de War for Cybertron que lo están haciendo de una manera espectacular y vean el arte de este lado por favor, vean toda la cantidad de personajes, miren aquí al fondo está Unicron que pues obviamente este año va a ser la gran pieza que todos los coleccionistas de Transformers esperan pues se transforma en una grúa, el buen Grapple y se transforma en 16 pasos, entonces pues vamos ya a abrirlo para qué esperar más un guión muy padre que tiene este empaque, lo acabo de descubrir, es que incluye esta mica que se usaba para decodificar mensajes en los G1 y nos va a servir para buscar en esta parte del empaque mensajes ocultos con la mica, así que no olviden checarlo y ver qué mensaje oculto encuentran ustedes en su empaque y la primera impresión que me da es que está increíble, me encanta juego amigos cómo logran esa mezcla del G1 original y cómo lo están trabajando y cómo lo están readaptando, el look es muy parecido al G1, o sea vean por favor las luces vienen en un plástico traslúcido, la defensa, la cara, o sea la cara está impresionante el trabajo que hicieron, yo sigo extrañando que les pongan aquí la mica para que parezca que los ojos están encendidos, pero ahorita viéndolo a detalle, vean los ojos cómo se ven que están como si estuvieran flotando, ese efecto está increíble, no lo había visto yo ningún transformer antes, eso le da un toque súper súper especial, o sea me encantó ese detalle, me encanta ver todas las placas de metal, vean por ejemplo está el logotipo de transformer, la articulación que tiene, vean, es de eso, me deja sin palabras conmigo, tienen esta serie de orificios para poder poner todos los accesorios de battle masters y demás, ya hablaremos de ello posteriormente en otro vídeo que haremos exclusivamente de eso y veremos cómo interactúan todas esas figuras con estas piezas de transformer, no ves y sientes que tienes un G1 clásico, pero con todo el lujo de las articulaciones, tiene articulación en la cabeza perfectamente, tiene 360 grados de vuelta a la cabeza, vean arriba, abajo, los brazos, las poses que se pueden hacer, incluso gira la cintura, todo esto que no había sido posible antes con el G1 original ya de los 80, la flexión en rodillas, los pies, bueno es una locura, me encanta cómo adaptan los engranes, pues obviamente la parte de la grúa, grabboot está genial porque si recuerdan el G1, los puños se tenía que insertar como Optimus Prime de G1 también tenía eso mismo, le dan un guiño a esa figura, vean, vamos a girarle aquí y queda tal cual con el orificio como venía la primera figura que salió de esta línea, haciendo un guiño hacia la figura de los 80 que disparaba unos misiles, se le pueden poner aquí, incluso en la serie animada también lo usaba, se le puede poner esto que usaba como para reparar robots, no recuerdo bien cómo lo usaba, ya hace años también, también chance, no sean así, también le podemos poner este nuevo episodio que es como una garra, se ve súper rudo, o sea, yo creo que esta trilogía de War for Cybertron va a ser historia, acuerdo amigos, dentro del universo de Transformers y llegó el momento de la transformación de el buen grabboot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos, ya tenemos a Grapple transformado en este camión, en esta grúa que está padrísima, me gusta mucho como respetan el diseño del G1, no está fenomenal, vean el detalle de las llantas, se extraña que sean de goma, me gustaban, pues obviamente los G1 todos traían llantas de goma, pero pues aquí funcionan bastante bien, aquí están con las pinzas para agarrar distintos objetos, queda muy padre. Como para echar agua, cemento, taladrar, lo que ustedes quieran, su imaginación es la que decide qué va a hacer y cómo va a funcionar, está muy padre en Grapple, me encanta, es una pieza que les repito me sorprendió, todo lo que están haciendo ahorita con Hasbro, con esta trilogía de War for Cybertron, lo están haciendo espectacular, como están mezclando la nostalgia con lo nuevo y lo están llevando a las nuevas generaciones, se me hace un trabajo genial y lo están haciendo de una manera muy, muy, muy decorosa y muy, muy, pues bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, recuerden están en juegos, juguetes y coleccionables, yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video de Transformers.